Hola, Toño. Hola, Toño. ¿Cómo estás? Amigos de Mexicanos en España. ¿Qué tal? Un gusto en saludarles después de una semana muy difícil que tuvimos acá en Guadalajara, en México. Bendice a Dios, las cosas están resultando de mejor manera. Por esa razón, no pudimos tener la cápsula la semana anterior. Pero bueno, aquí estamos con ustedes, con muchísimo gusto. Pues el fútbol mexicano entra ya en una etapa decisiva. Con la jornada que se disputó a media semana, se ha jugado ya la mitad del torneo. Y equipos como Toluca, como Cruz Azul, como América, como el Puebla. La sorpresa de la semana y del torneo es el equipo poblano, los excamoteros del Puebla, que están ahí en la cuarta posición de la tabla general. El Cruz Azul, por supuesto, es el líder, este Cruz Azul, que dio mucho de qué hablar al principio del torneo, porque inició perdiendo los dos primeros partidos. Ahora ya ligó siete victorias de manera consecutiva y es el líder general del torneo. El América, como que despierta, como que no despierta, está en la tercera posición. El Toluca está jugando bien, ahí va. El que no arranca, pero para nada, es el actual campeón del equipo de León. El León, el último campeón del fútbol mexicano, apenas tiene cinco puntos. Solamente tiene un partido ganado y tres empatados y no camina, no camina, pierde en casa. Ya ligó dos derrotas de manera consecutiva y la verdad es que la directiva del equipo de León pues está un tanto cuanto desajustada. Esperemos que no tomen decisiones, que a la postre les van a causar problemas mayúsculas. Si es que deciden cesar al técnico Ignacio Ambriz. Otro equipo que también está así como dando unas de cal y otra de arena es el equipo Guadalajara, que no acaba también de despertar, recordando que el Guadalajara, el Chiverío, las Chivas, son el único equipo mexicano que cuenta con puros jugadores nacionales. No tiene ningún jugador extranjero. Es cierto, le ha costado trabajo armar una base, pero tiene jugadores interesantes. El técnico del Guadalajara, Víctor Manuel Bucetich, dice que tiene confianza que en la segunda parte del torneo el equipo Guadalajara despertará y finalmente llegará a la liguilla rumbo al título. En fin, es un panorama así más o menos general de lo que está pasando aquí en el fútbol mexicano. Equipos, por ejemplo, como el Monterrey, como Tigres de Nuevo León, este último equipo que fue subcampeón del último campeonato mundial de clubes, pues también anda de capa caída. La verdad es que es un torneo medio extraño, medio extraño. Ahora parece que la gente va a regresar ya a la tribuna de los estadios. Dentro de dos semanas ya está la autorización del gobierno federal. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Este es un panorama así muy genérico, muy general de todo lo que está pasando en el fútbol mexicano. Y nos metemos ahora en nuestro comentario gastronómico. Ahora les vamos a platicar de las tostadas que las consumimos en diferentes partes de la República. Tostadas de pierna, tostadas de cueritos, tostadas de pata, tostadas de lomo. Hay una zona en nuestra República, en el estado de Colima, que son tostadas. Es esa tortilla dorada muy grande, ustedes la conocen. Y es una tostada especial. Y bueno, pues esa tostadita le ponen ustedes frijolitos, como frijoles refritos, pero calduditos. En lugar de crema y en lugar de mostaza le ponen frijolitos. Y luego le ponen lechuguita o col y encima le ponen ya sé que lomo o pata de puerco o cueritos o le ponen pierna. Y luego le ponen la cebollita y jitomate y luego una salsita picante. Una verdadera delicia. Son las famosas tostadas colimenses. Pero hay diferentes tipos de tostadas que se consumen a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana. Pero bueno, así están las cosas. Un saludo muy especial desde acá, desde Guadalajara, México. Toño, un abrazo para ti y para todos los mexicanos en España. Vale.